Esta es la autopista Acomalapa. Aquí se debe conducir, según tránsito, a 60 kilómetros por hora. Pero tal parece que este conductor no respetó esa velocidad y sumado a eso iba en estado de ebriedad. Adentro del vehículo se ven los envases de cerveza, el automóvil destrozado. Cuerpos de socorro trasladaron a dos de los que iban adentro del vehículo. El conductor se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, el cual se tuvo que utilizar equipo hidráulico para poder hacer la respectiva liberación. Las dos personas estaban estables, los golpes son leves. El conductor se quedó en el lugar y alegaba con la policía. Le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo la verdad. Lo que necesito es... Yo no le he hecho nada. Y aquí se encuentra el conductor, él manifiesta que no siente ningún dolor físicamente. Por lo tanto, vamos a perder aquí la comisión de tránsito para que ellos tomen el procedimiento. Al cabo de varios minutos discutiendo, la PNC procedió a su detención. El conductor, según la policía de tránsito, fue llevado a las Bartolinas por el delito de lesiones y conducción peligrosa, mientras sus acompañantes pasaron la noche en el hospital Rosales. Víctor Hernández, TCS Noticias.